Sí, en primer lugar muchas gracias por su información, muy valiosa, ha sido muy bien recibida. Una pregunta, en toda la información que usted investigó, usted encontró cuál era el nivel de analfabetismo en que Cuba quedó cuando salió del dominio venezolano. Sí, según el censo que realizaron los Estados Unidos en Cuba, que se publicó tanto en inglés como en español, The U.S. Cuba Census of 1899, había 64% de analfabetos en Cuba. En realidad, cuando yo he hecho un estudio histórico sobre la educación en Cuba, por supuesto, cuando uno habla de la ilustración y la educación secular, uno siempre se remonta a Félix Varela, Mendive, Luz Gil Caballero, María Luisa Dolce, una serie de personas, pero en realidad esto eran iniciativas o a través de la iglesia o privadas, escuelas pequeñas. El sistema colonial no tenía ese interés en educar la isla mucho más allá de lo básico y claro, siempre estaba España para ir a hacerlo. Y esa era la mentalidad, o México en algún momento, en épocas del Virreinato. Así es que verdaderamente, por eso es que la primera década es clave. Y yo creo que la labor realizada, tanto por el gobierno de ocupación, que a veces como era un ejército de ocupación no se le da todo el crédito, pero realizada en ese periodo, hasta 1900, o sea, ya para el 20 de mayo había 3.600 aulas en Cuba. En ese momento eso era tremenda cifra. Estuvo aquel programa de Harvard, que inclusive Ramiro Guerra, que mencioné antes, participó. Estos profesores vinieron a Estados Unidos, estudiaron acá y fueron a Cuba a entrenar profesores. El proyecto de que tenía que haber una escuela normal en cada provincia. Y creo que ya la última se inauguró hacia 1916. O sea, siempre, pero el enfoque siempre fue urbano o semiurbano. Si uno no tenía acceso a algún pueblo o municipio, esa educación rural era bien, bien difícil. Porque había muy pocos recursos dedicados a ello. Y lo increíble es que siempre el presupuesto no se justificaba con el presupuesto nacional. Es interesante, ¿no? Por ejemplo, todo ese proyecto de que en las escuelas se tenía que enseñar inglés, educación física, labores y todo. Era un proyecto riquísimo. Pero ese proyecto quería decir que había profesores que nada más que enseñaban una materia. Entonces, cuando menos iban a una escuela, lo más probable en una zona urbana, cuando menos te enseñaba arte en el Vedado. Y cuando menos hasta por la tarde podría cobrar otro sueldo de maestro porque se iba a Cogímaro o más cerca a enseñarlo. Pero contra la escuela rural que tenía todos los grados y no tenía esas opciones. Pero lo que estaba pasando es que había una población, una ciudadanía, consciente de que el gobierno estaba prometiendo esto y que sí tenía cifras impresionantes en lo que dedicaba. Yo creo que es parte también de todo el tema político. Es interesante que en los años 30, precisamente, Fulgencio Batista jugó un papel importante en llevando escuelas rurales. Exacto, las escuelas cívico-rurales y llevando miembros del ejército a estas escuelas o también, y yo me acuerdo de mi abuelo paterno, si uno prestaba su casa para que dieran clases, el gobierno ponía el maestro. Y es interesante que eso pasa en Cuba, sobre todo en el interior, en la época en que Batista estaba tratando de solidificar su base política, los años 30. Pero dos décadas después hace exactamente lo opuesto. ¿Dónde está la base política en Cuba? ¿Dónde está el pueblo que hay que mantener contentos con el régimen? Bueno, por supuesto en La Habana, que es donde está pasando todo. Entonces ya estamos hablando, inclusive, del mismo gobernante, pero ya la mentalidad es otra. La idea es que porque donde hay que apaciguar es en las zonas urbanas, que en realidad, como sabemos, es donde de veras surge el pensamiento de protesta. O sea que yo creo que sí está todo ese tema de la política a través de todas las bases, pero que el currículum era un currículum serio y que los colegios privados, y por supuesto yo aquí he simplificado para no extenderme mucho, la mayoría de estos colegios privados eran católicos. Aunque desde 1900 hubo en Cuba colegios previsterianos, el metodista de La Habana, estuvo el seminario, ya en los años 20 estuvo la escuela israelita, pero definitivamente los colegios católicos jugaron un papel muy importante. Yo creo que muchos de nosotros conocemos personas que inclusive en su casa se consideraban anticlericales, que criticaban mucho la iglesia, tal vez por su asociación española, pero no lo pensaban dos veces, los niños iban a ir al colegio católico porque tenían un currículum muy completo y todas estas cosas. Daban muchas becas y todas estas cosas eran importantes, eso era parte de eso. A ver, otra pregunta, creo que era usted. Una pregunta que quiero agradecerle la información que han dado, yo soy español, no oriundo de Cuba, es decir, vivo en Madrid y aquí. Y entonces me interesa mucho lo que han dicho, por dos cosas. Primero, hace un año financiamos un proyecto, reunimos unos fondos en Inglaterra y nos damos cinco estudiantes no vinculados con familias cubanas a Cuba. El objeto era que pudieran mezclarse con la universidad, cuatro de ellos fueron a las universidades y uno se mezcló con los nuevos millonarios. Es decir, en la época que en el 59 había 50 millonarios en Cuba, ahora hicimos. Entonces, eso tuvo una oportunidad fantástica de reunirse con los que piensan que van a dirigir a Cuba posteriormente. Entonces, comparando con lo que dice, estos estudiantes todavía están desarrollando, como parte de su clase, el estudio que desarrollaron. Vinieron a Estados Unidos y entonces, solamente para centrarnos en el tema que dice, ¿cuál va a ser la educación en Cuba? Ellos partieron de la base de que debido a que en Europa hay un proceso de cambio ahora, que se llama el Plan Bolonia, que ese Plan Bolonia, muchos profesores europeos están yendo a Cuba y están colaborando en las universidades cubanas con programas de integración de esos cursos. Y después, partiendo de la base de que en Estados Unidos va a sufrir un cambio radical de la educación en los próximos tres años, porque se cuestiona el sistema de educación americano como líder, sobre todo en temas financieros y demás. Entonces, cuando se dice, ¿qué va a pasar en Cuba? Depende de lo que pase en Europa y de lo que pase en Estados Unidos. ¿Por qué? Veamos aquí, estamos hablando de la educación en Cuba, es un tema importantísimo. ¿Cuántos jóvenes hay? Entonces, nosotros en España lo que intentamos hacer es atraer a los beachheads. La palabra quiere decir, en Cuba ha habido distintos grupos de inmigración. Los que salieron en el 80, los que salieron en el 60, los que salieron... A partir de 90, salió la inmigración económica. Conozco incluso el gobierno cubano. Pero ahora están lanzando los beachheads. ¿Qué son los beachheads? Hijos de millonarios cubanos. Están saliendo a Miami, Nueva York, España, para ir administrando el dinero que está saliendo de Cuba. Porque es una idea enorme. Porque ellos esperan que si se muere Fidel Castro, Fidel Castro piensa que no. Dicen que tiene un plan para ponerse en una urna, le cortan la cabeza, le administran la sangre y vivirá como siempre. Dictador, pero eso esperemos que no suceda. Por lo tanto, lo que nos interesa de lo que dice es, ¿qué va a suceder en Cuba? Primero depende de lo que va a suceder en Estados Unidos. Porque es muy importante. ¿Faltan maestros en Cuba? Muy sencillo. En este momento el 60% de los maestros cubanos están enseñando en otros países. Han sido contratados para Venezuela, han sido contratados para países africanos, han sido contratados para otros países, creo que se conocen. Ahora, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Hemos entrevistado estudiantes de Estados Unidos. Se discute el tema del MBA. Yo organicé en Madrid la segunda escuela de MBA, Master of Business Administration. Correcto, yo organicé el plan ese en Madrid. Creamos la IBS que ahora se llama el Intento de Empresa. Entonces, ese tema, que en Estados Unidos era el único lugar donde empezó eso, donde se creó, ahora se cuestiona. ¿Por qué? Porque se dice, hacen falta tantos. ¿Vale? El coste es tan alto. Y volviendo a este tema, eso va a afectar lo que va a suceder en Cuba. ¿Qué están haciendo los bichets? Bueno, no sé si ustedes lo saben, pero aquí en Miami hay dos o tres mil bichets. En Europa hay más de cuatro mil o cinco mil. Son jóvenes todos universitarios, algunos relacionados con la familia Castro y otros con los cien millonarios. Y están administrando empresas. Enormes empresas. Y entonces, el sistema de educación han ido de varias universidades, no sé si han tenido acceso a esa información, va por la Universidad de Granada, ha enviado una serie de profesores a Cuba a preparar programas para ejecutivos. Es una cosa curiosa, en la Universidad de Granada, no sé si la conoces, una de las más grandes de España ahora, hay un profesor muy curioso. Para los que vivieron en Cuba, se acuerdan del nombre de Manuel García, ¿se acuerdan? El doctor Manuel García es un cubano, que es el único cubano que tiene la medalla de trabajo en un soviético, o sea, se pueden imaginar. En el año 90 se escapó, en un viaje a Cuba, se quedó en España, y él y su esposa lo contrataron a la Universidad de Granada. Es un individuo que tiene información valiosísima de todo lo que más tengo. Y eso es lo que dicen los cubanos. Si tú vienes a Miami, entrevistas con mucha gente, y falta información, es decir, ni se conoce cómo está el sistema de educación en Cuba, porque poca gente ha ido a las universidades a hablar con ellos, a ver qué está. Por ejemplo, el programa de la Universidad de Granada, de la Universidad de Madrid, de una universidad sueca, que han ido a Cuba a formar maestros, es interesante. Se rompió, ¿por qué? Porque el gobierno cubano, esos maestros estaban muy bien formados a mandar a otros países porque les genera 60, 80 o 100 mil dólares al año, los tiene como esclavos, les paga a ellos un sueldo mucho menor y paga. Entonces, vuestra pregunta, ¿qué va a pasar en Cuba? En Cuba, la educación dependerá, según la opinión de estos estudiantes, de cuál va a ser el cambio político. Los 100 millonarios piensan que van a hacer un cambio político parecido a Rusia, a Vietnam o al contrario, es decir, ellos quieren perpetuarse en el poder. Ellos creen ya, además yo soy auditor, es decir, en Cuba nos llamaban contadores públicos. En España esa palabra ni se conocía, y cuando yo llegué no existía nada de eso. Así que tuvimos que empezar, y gracias a eso, dando clases y explicándolo, me dieron, logré comprar una casa. En aquella época era muy difícil. Entonces, por lo tanto, redondeando la pregunta, lo que va a pasar en Cuba depende de tres factores. De lo que pasa en Estados Unidos, porque va a cambiar el sistema de educación de Estados Unidos en menos de cinco años. Lo que está pasando con el Plan Bologna en Europa, que se está ya enviando a Cuba esa información. Quiero decirles que hay más de, la Unión Europea está ya asignando presupuestos, y creo que podría tener mayas, si no está en la Unión Europea, hay un número que lo llama y te dicen todos esos proyectos, y Cuba ha pedido información. Hay un problema por las ayudas, como el pide dinero y pide que le perdonen la deuda y que lo paguen todos. Claro, Europa también está con problemas. Pero, básicamente, lo que quieren hacer con la educación es el Plan Bologna. Eso es una teoría. Cuba nunca se sabe lo que va a pasar. Depende si el hombre lo convierten en una cabeza pensante. Pero le aseguro que en este momento, los tiros van, usando la expresión, por el Plan Bologna. Bueno, pero a mí eso no me extraña, porque también la mentalidad cubana y del latino, en particular, yo creo que es cierto en la América Latina, pero muy el cubano, todos los programas de estudio en Cuba estaban mucho más emparejados, digamos, con el programa francés o con el programa inglés. Entonces, siempre, no sé si es un prejuicio cultural, aún aquellos muchachos que los padres, por razones de su futuro económico, pensaban mandarlos a estudiar a Estados Unidos y por el inglés, iban a escuelas en que el curriculum, yo creo que la experiencia del que venía a Estados Unidos, estando a nivel secundario, hallaba que el high school norteamericano no encajaba, y es porque estábamos educados en ese sistema, y de ese sistema se salta al sistema soviético, que también, muchas, que es más, en teoría, es mucho más completo. Aún hoy, por hoy, el sistema norteamericano está más orientado a pensar, el sistema europeo es más expositivo. Cualquiera que trabaje aquí en las escuelas, entre estudiar por un advanced placement o estudiar para el International Baccalaureate, sabe la experiencia, y eso, o sea, que eso no nos debe extrañar, aparte que también las relaciones con Europa siempre han sido, dinero, exacto, mucho más dinero, mucho más todo. En Estados Unidos, sí hay relaciones con Cuba, sí hay grupos mandando estudiantes a Cuba, o que mandan estudiantes acá, pero eso, yo he estado en un seminario, y ha estado Ivan Schultzman, diciéndole a los estudiantes, no se preocupen lo que les dice el tesoro norteamericano, sencillamente díganle a su papá, o a otra persona que tenga otro nombre igual al suyo, que le saque una Mastercard o una visa en México, y todo el dinero va por allí, y el tesoro norteamericano ni se entera. Una ilegalidad, abiertamente, y eso aquí pasa todo el tiempo, te dan tres créditos en Tulane University, bastante prestigiosa, en otro sentido, por ir a esperar el año en La Habana, porque antropológicamente aprendes mucho folclore, parece. Esto, o sea, esas cosas pasan aquí, pero es todo un extremo, es un extremo que llega un momento que a veces no se puede tomar tan en serio, así es que, cuidado, no nos debe sorprender que el plan europeo sea más atractivo, pero aún si las cosas en los Estados Unidos no van tan bien como quisiera el resto, los que aquí habitamos que vayan económicamente, o con todos los problemas que tiene, discutiblemente, la escuela norteamericana en este momento. Cuba tiene muchos nexos con Estados Unidos y los va a seguir teniendo. Dependiendo de cómo cambie el acto. ¿Cambie para qué? ¿Pero cambie para qué? Sí, esa es la cuestión. Yo si quisiera saber. No es tan... El problema, o sea, Cuba tiene problemas muy serios, como digo, en los años 80, pues tenía 300 mil todo para afuera, tenía ingenieros en Uganda, construyendo carreteras en todos lados, médicos por otras partes del mundo y en África. Las cifras, nada que ver, nada que ver lo que fueron los años 80. Ni los tiene, ni tienen la preparación que tenían entonces. Eso es un grupo que se ha reducido mucho. Recordemos también que Cuba, a partir de la caída de la Unión Soviética, tiene esta otra categoría flotante. O sea, que usted puede no ser un exiliado, pero se consigue una visa para dar unas charlas. Mira, una charla como esta. Si me mandan una invitación, a Cuba le gusta esto. Porque, claro, sales de Cuba, no vas a hablar muy mal porque quieres volver. Y estás en el medio tiempo, ganas y vuelves y te relacionas acá. Todo lo que estamos en la academia, conocemos muchísimos casos. Hay muchísimos casos. O que me dicen, ay, me invitaron a hablar en Nueva York, por favor, consígueme una invitación en Miami, para poder extenderlo. Ese tipo de relación existe. Que no es tan formalizada. O sea, no es la Junta de Andalucía proponiendo el intercambio, como ocurre en Granada, que es impresionante, ¿no? Porque yo he estado en Sevilla y los titulares nada más te sorprenden. El número de profesores que vienen y van o se sientan con todos los gastos pagos en el archivo. Eso pasa todo el tiempo. Pero siempre estamos hablando de los números menores. Hay una población en Cuba que yo lo que veo que está totalmente desconectada. Es este joven que ya no quiere ir a la escuela. No quiere ir a la escuela. Vaya, lo que respiran ahí es muy negativo. Ok, por ejemplo, ¿para qué ir a la escuela al campo? Los padres muchas veces eran los que no querían, pero ahora los mismos estudiantes, si no tienes interés en seguir, ¿para qué ir? Porque se sabe que es un trabajo riguroso, todo el día al sol, a veces no hay condiciones higiénicas y muchas otras cosas. O si no, está el famoso permiso médico. Una de las preguntas que yo hice en ese estudio de 2002, yo dije, ¿cómo es un país que dice tener un sistema de salud pública tan bueno? Jóvenes adolescentes en la ciudad de La Habana, en el año anterior, casi 30% de los jóvenes que estaban terminando la escuela media necesitaron certificados médicos para no ir al campo. 30% en la capital, el país con mejor sistema médico en América Latina. Eso nos dice que la gente consigue el certificado porque no quiere ir. O sea que hay muchos de estos detallitos. Desafortunadamente, los que estudiamos el tema de educación siempre buscamos esos datos. Y como digo, Carmelo Mesa Lago se fija en esos detallitos, busca esas cosas. Nunca se habla en Cuba de lo que es el dropout, ¿no? El estudiante que no puede retenerlo en clase. ¿La deserción escolar? La deserción escolar, esa que lo haces. La deserción escolar. Esos son temas tabú. No se habla de eso. No se habla a no ser que Fidel lo diga. Cuando Fidel dice, necesitamos más enfermeros, también de repente hay enfermeros emergentes. Para que nadie vaya a decir que no había enfermeros en los hospitales. O maestros emergentes que en unas pocas semanas o meses van al programa. Sí, yo creo que hay cubas, siempre hay que seguirla. Y por supuesto no nos enteramos por grama necesariamente de lo que está pasando. Sobre todo si vemos la edición internacional. Yo creo que el sistema de educación en Cuba ha estado desde el principio orientado a crear el hombre nuevo del Che. Y entonces, para decirlo en cuatro palabras, ha sido un fracaso. Porque el hombre nuevo no existe. Este ejemplo que estaba poniendo de los niños que reciben certificados médicos para no ir. Los padres de esos niños son parte del hombre nuevo, pues son generales. Y por qué no van, porque están en contra de que se pongan en la familia, etcétera, etcétera. De manera que el hombre nuevo ha sido un total fracaso. Yo leí el libro de Denise Plot, con mucha dificultad. Es bastante difícil. Y me tuve que desahogar poniendo comentarios en el margen. Porque ella está enamorada del sistema. Es interesante que menciona todos los negativos también. Sí, yo lo dije que lo hace. Pero, en definitiva, el enfoque de ella es, inclusive con la frasiología comunista, del imperialismo, no entre comillas, sino el dicho por ella, el imperialismo, el capitalismo, etcétera. De manera que yo creo que ese ha sido el sumario de que esta educación, que estaba simplemente orientada a hacer una indoctrinación de los niños, no ha funcionado. El otro punto que quería hacer era la cantidad de graduados, de profesionales que ha habido en Cuba, que ha sido notable. Pero, ¿por qué no están ya yendo a la universidad los niños, los muchachos? Porque han visto que sus padres o sus hermanos mayores, que se graduaron de la escuela de ingeniería de la que afuera, están manejando taxis o jineteando, etcétera, porque lo que ganan en los profesionales es una cosa ridícula. De manera que el sistema económico ha contribuido al fracaso de todo este sistema creado alrededor de la educación. Eso yo creo que es una cosa importante de aceptar. La otra cosa que quería decir, en parte de la historia de la educación de Cuba, porque eso yo lo viví de primera mano, es que en los años 40, durante el gobierno de Grau San Martín, el presupuesto de la educación era, no estoy seguro si era entre 20 y pico o 30% del presupuesto nacional. Es una cantidad notable. Sin embargo, eso no se traduzca en aumento de las escuelas en el campo, en aumento de los... ¿por qué? Porque ese dinero estaba invertido aquí en Medalla, en Kibiskin, por lo que se llamaba el alemán. El farito. O sea que, la conclusión es que teníamos el dinero, pero lo malversamos, lo usamos. De manera que esa es una de las razones por las cuales el sistema de la educación pública en Cuba no servía, porque se aprobaba el dinero. Yo estoy curiosa por saber esos 100 millonarios cubanos. ¿Dónde están esos 100 millonarios? En Miami yo he notado, en Nueva York hay muy poca información sobre lo que está pasando en Cuba. Entonces, el estudio que hicimos es un estudio que partió, y da la casualidad que varios profesores, entre ellos ese famoso Manuel García, nos dio la orientación de lo que estaba pasando entre el gobierno cubano y el gobierno americano. Resulta que en la explicación de ella, ya contestando a su pregunta, el gobierno cubano contrató a tres firmas de abogados americanos en los años 80 porque pensaban que con cárcel se iba a proceder a la cuerda. Entonces ellos llegaron a un sistema que casi nadie lo sabe, para pagarle la deuda a todas las empresas que fueron apropiadas de Estados Unidos. Y entonces resulta que nos explicaron cómo lo hicieron. Que se las pagaron. Bueno, miren, las pagaron. No, eso, perdón, perdón. Casi nadie lo sabe. Entonces se descubrió el tema, hubo investigado, con un amigo de Londres y demás. ¿Cómo lo hicieron? Sencillamente, para llegar a un acuerdo, llegaron a la mayoría de las empresas y miraron los valores catastrales. ¿Sabes lo que es un valor catastral? Es decir, el valor registrado de las propiedades. El Unite Fruit, ¿cuánto valía en la finca? Pues, 35.000 dólares. Tendría un valor de mercado hoy de millones, pero lo registrado es eso. ¿De acuerdo con las leyes internacionales? Tienen que pagar el valor que tú mismo declarabas que valía esa propiedad. Entonces, esos señores, asesorados por el... contestaron su pregunta, las empresas americanas. Entonces, posteriormente, un grupo de empresarios cubanos empezaron con las empresas, ¿cómo le llaman ellos? Empresas mixtas. Entonces, el dinero de Cuba empezó a salir, primero la familia de los Castro. Por ejemplo, están construyendo un hotel en Chile. Están comprando propiedades inmensas en Chile. Segundo, han sacado, por ejemplo, el tema de la pesca completa, que nosotros lo descubrimos. El gobierno cubano tenía un negocio exclusivo con una empresa israelí para la exportación de todo el pescado de Cuba. Eso daba un dinero enorme. Entonces, descubrimos que parte de ese... Cuando se hacía un pago a Cuba, se hacían dos pagos más. Uno iba a Suiza y otro iba a Holanda. Entonces, eso es tan conocido que individuos totalmente reconocidos como anticastristas, cuando la empresa israelí esa se convirtió en una estafadora, hubo un problema por otro lado, y se iba a perder, porque era una empresa israelí en España, se llamaba pesca fina. Entonces, resulta que Fraga, habrán oído de Manuel Fraga, presidente de TAR, totalmente anticastrista. Mi esposa dice que es un líder nato porque era gallego igual que ella, emigrante igual que ella, y emigró a Cuba, y eso ya era útil. Entonces, Fraga, que era anticastrista, cuando vio que ese dinero se podía perder, se fue a jugar dominó con Fidel Castro a Cuba. ¿Para qué? Para que en lugar de quedárselo a la empresa israelí, se le dieron a pescar ahora. Es decir, en este mundo, los negocios de Cuba son enormes. En este momento, en Cuba hay un corralito. Quiere decir, hay más de 3.000 millones de dólares de deuda que no se le puede pagar a empresarios que han mandado mercancías a Cuba, igual que pasó en Argentina. Entonces, eso lo saben en ciertos mundos. Es decir, el gobierno cubano se sacó de la manga de tener a 75 personas para crear una atmósfera de que la gente pidiera la liberación de esos 75. Todo el mundo pidió la liberación, las damas de blanco y todo eso. Todo ese montaje, que fue fantástico, se han liberado los 75. El gobierno español le dio 50 millones de dólares por eso, o como rescate. Y se suponía que el ministro Moratino iba a lograr que la Unión Europea le perdonara la deuda de 3.000 millones. Para que esos 3.000 millones perdonadas le dieran otro crédito y sacar dinero esas familias. Pero otro día murió un señor multimillonario que iba a ser el que reemplazaba o iba a reemplazar. a Raúl Castro. Casas Regueiro. ¿Eh? Casas Regueiro. Entonces, el general el que murió el vicepresidente. Este señor ya tiene bich heads fuera. Todos conocen quiénes eran los casas. En Oriente eran familias de mucho dinero. Casi todos salieron y él se quedó y se vuelve a convertir en bich heads. Entonces ellos mandan bich heads. ¿Qué quiere decir bich heads? Mandan familiares. Entonces cuando se compra algo al pueblo... Este Casas no tiene nada que ver con los otros casas. Con Federico Fernández Casas. Con Federico Fernández Casas no tiene nada que ver con... No es con Federico Fernández Casas. Son con los casas que tenían centrales en Oriente. No. No. Señor, el primo de mi esposa que vive aquí... En Gallego. ...y eran amigos de Mascanoso y todo eso. Eran de los casas. González Casas y Casas. Y este señor era primo de él. Así que si quieren después lo investigamos para no salirnos de ese tema. El tema de los 6 millonarios es que muchos de esos señores es un corralito. Y ese corralito igual que en Argentina tienen que... el objetivo es que le perderon en los 3 mil millones de dólares de euros. Para poder volverlo a sacar. Hay empresas italianas. Hay un español, un gallego que le deben 150 millones de euros. Entonces esos señores pensaban que cuando liberaran los 75 olvidándose que hay 300 más les iban a perder... ¿Saben el sistema que la Unión Europea le tiene cortadas las ayudas? Entre comillas. Entonces ellos quieren que la ayuden. Entonces contestando me pregunté esos millonarios que son personas que han sacado dinero de comisiones de operaciones. Las han mantenido en paraísos fiscales. Y algunos de esos dineros han vuelto a Cuba invertidos en empresas mismas. Pero eso no tiene que ver con la educación. Por eso usted, como el tema principal es el tema que es muy importante de la educación. Yo creo que debíamos de volver a... Pero en... Bueno, pero en sí... Vamos a suponer que estas 100 familias toman el control. Bueno, pero lo toman de una manera más visible a la población cubana. Entonces, el desasosiego y la falta de conexión del pueblo con su cultura y su educación y todo va a ser aún mayor. Podría pasar lo que pasó en Madrid el 15 de mayo. ¿Sabéis lo que pasó en Madrid el 15 de mayo? ¿De qué año? ¿Se votaron? Este año. En Madrid la población está... España está en quiebra. Bueno, Estados Unidos está en quiebra pero es distinto. En Madrid está en quiebra por más grave la situación. Entonces resulta hay un 45% de la juventud española desempleada. Eso sucedió en el año 84 también. En el año 84 los estudiantes salían de la universidad de una carrera y se matriculaban en la otra. Sí, pero eso es lo que yo señalaba en un momento que no podemos pensar que los problemas que tiene Cuba en la educación son diferentes a los que tiene el resto del mundo pero lo que lo agrava en el caso cubano es que están en un sistema en que todo es vertical que todo viene de encima y que no no hay esa libertad de opinión no hay grupos de apoyo de padres o sea no hay ese tipo de juego o de engranaje digamos pero hay periódicos no hay comparación la libertad de expresión que hay en España o el que quiere ir hasta la internet o lo que sea en Cuba la tecnología es altamente limitada la bibliotecaria aquí estaba en La Habana cuando cuando le dieron los golpes a Giovanni Sánchez el año pasado que estaba en el festival ya fue al festival de teatro y estuvo con varios académicos ella ni se enteró ella no se enteró de eso hasta 10 días después que regresó a Miami y eso era en La Habana en centro Habana usted dijo un comentario acerca de que uno de los factores era que la educación en Cuba se iba a seguir lo que está pasando en los Estados Unidos y que en los Estados Unidos en los próximos tres años uno de los factores usted mencionó tres factores y va a ser que en los Estados Unidos la educación en los próximos tres años va a cambiar radicalmente y yo en eso estoy de acuerdo con usted porque yo he visto un cambio en lo que es la educación en lo que yo conozco y yo soy directora de una escuela primaria y es que el sistema público de los Estados Unidos está cambiando estamos ajustando y ajustándonos más a lo que quieren los padres que es lo que se llama parent choice mucho más que hace hace muchos años eso aquí no existía o sea estamos más abiertos a lo que los padres quieren y estamos más abiertos a lo que llaman charter schools que es educación privada pagada con fondos públicos porque eso es lo que es charter schools es una escuela pagada casi privada pagada con fondos públicos eso yo creo que en Cuba había ya como ya digo muchas escuelas católicas porque yo fui de escuela católica en Cuba y casi la mayoría de nosotros y eso entonces va a ser muy aceptado en Cuba los charter schools y las escuelas de choice van a ser aceptadas porque estamos acostumbrados a eso ya porque aquí la educación privada cuando yo llegué no era tan popular como yo lo veo que es ahora y los charter schools ahora son muy populares ¿sabes cómo se ha desarrollado en Cuba en este momento la educación privada? ¿la conocéis? bueno las tutorías son muy comunes las tutorías se ha aumentado el mil por ciento en menos de un año porque las escuelas son muy malas y las pocas plazas que hay el mismo proceso que pasó aquí los padres están muy descontentos muchos padres con la educación pública y eso le dio nacimiento a las escuelas charter y a las escuelas choice eso fue el nacimiento y claro que ahora vamos a ver como que el péndulo también va a subir al otro lado porque no todas las escuelas charter son tan buenas como dicen que son exacto algunas sí otras no vamos a ver el péndulo y eso lo vemos continuamente en la educación que hace sí para aquí y hace sí para allá porque todo depende también del servicio y del producto que recibe la persona que lo tiene que recibir si le gusta yo contraté hace dos años 40 graduados de Estados Unidos mediante un contrato con la AIEC creo que es AIEC ¿sabes lo que es la AIEC? no es una organización en Estados Unidos de estudiantes que cuando se gradúan o seis meses antes si estás en una multinacional la puedes mandar en seis meses a un país distinto y ellos están normalmente normalmente por ejemplo yo un parito contraté con la AIEC la Sobón y entonces ellos podían por lo menos trabajar seis horas en la empresa que yo estaba y daban unas clases en la Sobón como lo que ganaban créditos mejores que lo que tú decías de ir a Cuba a Ferragán y entonces yo tuve la oportunidad de hablar con esos 40 la decepción que tenían era de qué iba a pasar con ellos después de haber pagado el máster muchos de ellos con préstamos se han dejado de contratar un máster yo lo dejé de contratar porque veía que no rendían lo que querían cobrar entonces es un problema que no hemos visto por ejemplo mi hija mi hija empezó la educación primaria en Madrid en una escuela católica me trasladan a París y estuve estudié el bachillerato en el ASP American School of Park entonces es un cambio total allí inglés y francés el BA lo obtiene en Boston Massachusetts eso es la realidad cambio de fin vuelve a Madrid y hace un MBA tipo Harvard con la ISSE entonces ella ahora viene en sus mis nietas y dice ¿qué hago? bueno eso lleva a este otro tema en Cuba precisamente por lo cerrada que ha sido la la educación eso crea un idealismo superior yo creo que cualquiera que se educa en un país capitalista debe tener por lo menos ya a los 20 años cierta madurez y conocer de su mundo y los diarios y la cosa lo suficiente para saber que ningún título universitario garantiza una plaza de acuerdo a la inversión eso lo sabemos todos o sea siempre parte de lo que tiene la sociedad abierta la sociedad es ese riesgo ese riesgo que no sabe si tienes el bachelor o el doctorado y va a ser yo me acuerdo cuando yo empecé en la universidad aquí el año 68 casi todo el mundo quería ser ingeniero porque estaban las computadoras andando y de repente la medicina hizo así y yo conocí gente que de ingeniería eléctrica querían estudiar medicina donde fuera porque hay quien busca la apertura del mercado pero así todo tienes que pasar boards tienes que pasar esto si estudias fuera la cuestión es tú nunca estás seguro si al final del camino vas a tener eso uno de los problemas que yo veo con Cuba y con muchas personas que vienen de Cuba y jóvenes o inclusive por ejemplo con un sobrino de mi marido que está en Cuba hablando con él por teléfono es la mentalidad de idealizar las cosas primero la culpa de todos si no les está yendo bien la tiene el régimen que aunque nosotros digamos verdad sabemos que bueno no es que automáticamente como el régimen es papá pues es responsable de todo como el régimen se quiso hacer cargo del sistema entonces bueno hay que echarle la culpa entonces el sistema quiere que estudie esto o que estudie lo otro y entonces no era lo que yo quería estudiar pero lo estudié de todas maneras y ahora el sistema no tiene una plaza para mí y entonces llegan aquí pensando que por eso es que la educación en Cuba está mal esa lógica es errónea esa lógica es errónea el que A implique B no quiere decir que no B implica vaya implicada de todas maneras o sea el que en Estados Unidos usted tenga opciones para estudiar una carrera no garantiza la plaza en lo que tú quieras al final del camino o sea que hay una manera de idealizar las cosas en un país como Cuba que eso también es parte de lo que con lo que se va a tener que lidiar y es parte de lo que yo digo para mí lo clave lo más importante y en lo que hay que hacer hincapié es en el abrir la sociedad para que haya opciones que no sea una ideología sino que haya varias en que yo pueda escoger la que quiero para mí o para mis hijos o no escoger ninguna doctora muchas gracias por la conferencia está muy buena yo quería prestarle un hincapié en algo que tú dijiste ahora le digo esto porque es como un niño esto hay muchachos en Cuba o ya no tan muchachos de 45 años que nos mandaron por ejemplo con becas a la Unión Soviética acá en Kordovakia Alemania tuvieron una educación universitaria como uno que yo conozco lo mandaron a estudiar a la Unión Soviética ingeniería de ferrocarriles y son frustrados porque saben ruso es ingeniero de ferrocarriles y está trabajando en una tabacería porque así ha pasado también hay muchas personas en Cuba con una educación superior de otro país con otra enseñanza de otro idioma conocimiento de otro idioma que están en Cuba están frustrados son frustrados porque ¿por qué Cuba si era tan tan rígida en saber cuántos médicos tenían cuáles eran los que iban a estudiar medicina cuáles eran los que iban a estudiar pedagogía mandan a muchachos eso son fallas del régimen extraordinariamente grandes a un muchacho a estudiar a la Unión Soviética una ingeniería de ferrocarriles que en Cuba no hay ingenieros no hay ferrocarriles como para ser ingeniería de ferrocarriles bueno en parte era porque también esos jóvenes podrían hasta emplearse en otros países con divisas para el régimen estaba todo la mayoría de estos médicos ingenieros que fueron en muchos de estos planes internacionalistas lo han hecho a través de las Fuerzas Armadas Revolucionarias las FARC que eso es otro es un microcosmo ellos tienen yo diría que tienen su propio Ministerio de Educación su propio que se yo para todo eso opera prácticamente independiente del resto del país y por su pueblo y totalmente aparte eso es parte era la proyección de donde iban a estar y de acuerdo o quienes estaban pagando el problema es que la suma nunca vio había que pagar en algún momento o agarró la alfombra como dicen gracias gracias por la conferencia bueno alguna otra pregunta bueno muchísimas gracias por invitarme espero que nos podamos aplausos 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 gracias gracias